Música Tu ventana se engalana con tu preciosa figura Cuando la luna llanera te brinda su resplandor Las estrellas envidiosas salen a ver tu hermosura Mientras que yo enamorado te canto mi dulce amor Escucha mi canción que en ella va todito mi corazón Y es para ti, no des deñes mi pasión Que sin tu amor se muere mi corazón Escucha mi canción que en ella va todito mi corazón Y es para ti, no des deñes mi pasión Que sin tu amor se muere mi corazón Yo sé que tú me quieres tanto como yo te quiero Que nuestro amor es sincero tal como lo manda Dios Unamos nuestras vidas para que los dos muy juntos Nos demos nuestro cariño y disfrutemos nuestro amor Las aves cantarán para alegrar nuestro nidito de amor primaveral Y en un concierto de trino el matinal te vendrán a despertar Las aves cantarán para alegrar nuestro nidito de amor primaveral Con un concierto de trino el matinal te vendrán a despertar Tu ventana se engalana Con tu preciosa figura Cuando la luna llanera te brinda su resplandor Las estrellas envidiosas salen a ver tu hermosura Mientras que yo enamorado te canto mi dulce amor Escucha mi canción que en ella va todito mi corazón Y es para ti, no des deñes mi pasión Que sin tu amor se muere mi corazón Escucha mi canción que en ella va todito mi corazón Y es para ti, no des deñes mi pasión Que sin tu amor se muere mi corazón Yo sé que tú me quieres tanto como yo te quiero Que nuestro amor es sincero tal como lo manda Dios Unamos nuestra vida para que los dos muy juntos Tratemos nuestro cadín y disfrutemos nuestro amor Las aves cantarán para alegrar nuestro nidito de amor primaveral Que en un concierto de trino el matinal te vendrán a despertar Estas aves cantarán para alegrar nuestro nidito de amor primaveral Y en un concierto de trino el matinal te vendrán a despertar Y en un concierto de trino el matinal te vendrán a despertar Y en un concierto de trino el matinal te vendrán a despertar